Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar una vez más con un amigo de la casa, se trata nada más y nada menos que Efraín Jorge Acevedo, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como Correo de Lara, Reencontrarte, Decíamos Ayer, y la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Y el día de hoy estaremos hablando sobre José Domingo Ruz, un maravino leal al rey. Y bueno, Ruz fue un destacado jurista de finales de la época provincial, nombrado como diputado en las Cortes Españolas por Maracaibo y firmante de la Constitución de Cádiz de 1812. Por ello, el historiador Ángel Rafael Lombardi Boscan, que es oriundo de Maracaibo, ha dicho que, abrimos comillas, José Domingo Ruz, funcionario y burócrata, es el testigo más fehaciente de una Maracaibo que abrazó el partido monárquico en los muy convulsos años de la independencia, 1810-1823. Aunque lo más relevante de su actuación política fue como diputado de las Cortes de Cádiz en representación de la provincia de Maracaibo y su empeño en que su terruño obtuviera una primacía mayor que Caracas y Bogotá, cerramos comillas. Así que bueno, interesantes estas palabras de Ángel Lombardi. Así que bienvenido una vez más a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola, buenas tardes. Como siempre, muy agradecido de estar aquí, honrado. Es un gran placer porque nos las pasamos muy bien, muy chévere, como se dice en Venezuela, aquí en Venezuela Provincial, en la casa ya de una gran familia que son todos los espectadores fieles y de un buen amigo como tú. Y especialmente es grato porque hablar y revelar para el gran público personajes como este que nos anima hoy a explorarlo, que son personajes muy poco conocidos porque han sido ignorados por la historiografía oficial de Venezuela y no se ha hablado nada de ellos prácticamente en las escuelas venezolanas. Entonces, por lo tanto, es una cosa muy importante y muy placente a poder revelar al público la biografía de un personaje tan desconocido, tan injustamente ignorado por la historia venezolana. Así es, Efraín. Siempre es un placer charlar de nuestra historia hispánica venezolana. Pero bueno, hay que hablar un poco de los orígenes de José Domingo Ruz, ¿no? Y bueno, hay que decir que él nació en la ciudad de Maracaibo en 1768 y era hijo de Juan Manuel Ruz y de Juana Catalina de Ortega. Y según dice la documentación de la época, ambos de las familias más distinguidas de ella y cristianos viejos, ¿no? Y bueno, esta familia que contaba con alcaldes ordinarios, religiosos y hasta un juez general de diezmo y comisario del santo oficio en Maracaibo, ¿no? Sus orígenes provienen de la península, específicamente de la provincia de Jaén. Y bueno, había casado con María de las Mercedes Lezama y Suárez Medrano. En la Universidad de Caracas se graduó de bachiller y de licenciado en filosofía antes de estudiar en las facultades de cánones y leyes, así como medicina, aunque de manera fugaz, ¿no? Mientras tanto el futuro diputado sustituyó con aprovechamiento varias clases de gramática y de filosofía. En 1790 Efraín José Domingo Ruz se traslada a Santo Domingo, donde se gradúa de doctor en cánones en la Real y Pontificia Universidad, ¿no? De Santo Domingo. Y bueno, regresa a Maracaibo, realiza sus estudios de abogado, digamos que en una pasantía, que culminó siendo nombrado abogado por la audiencia, ¿no? Beneficiándose de la protección del procurador Andrés Mosquera, y se incorpora el 18 de diciembre de 1783, nombrado por el entonces gobernador intendente de esa provincia de Maracaibo, Joaquín Primo de Rivera, ¿no? Defensor del ramo de temporalidades en Maracaibo. Hay que decir que fue alcalde ordinario en 1795, año en que se formaron las ordenanzas económicas de esta ciudad, debiéndose a su eficacia, se dignase conceder, por una vez y por la vida de los nombrados, los tres oficios de regidores, al Férez Real, al Guasir Mayor y fiel ejecutor, ¿no? Y bueno, en 1799, formando en esa oportunidad instrucciones para el ordenamiento, el abasto y la economía de la ciudad, recibidas con satisfacción por los vecinos. Según su relación de mérito, pues, se destacó por su eficiencia en el desempeño de este, y aquí vemos que estamos ocupándonos de su formación, sus orígenes, y sobre todo los primeros pasos como un funcionario de la monarquía hispánica. ¿Qué nos tienes que contar a partir de aquí en adelante, Efraín? Bueno, sí, has hecho una muy buena introducción, ¿no? Y para complementarlo un poco, ¿no? Y para que nuestro público se lleve una información totalmente exhaustiva. Sí, en efecto, tú has hecho un excelente recorrido, ¿no? Por la trayectoria vital de este hombre que nació el 4 de agosto de 1768, y como tú dijiste, fue hijo de una pareja de la distinguida, ¿no? De la histocasia blanca criolla de la ciudad de Maracaibo, ¿no? Y entonces, hay que decir, bueno, apuntar que él quedó huérfano a corta edad, ¿no? Y por eso recibió el apoyo de un tío suyo que era Feaile, ¿no? Fea y Tiburcio José Ruz, que vivía en Caracas, ¿no? Como tú adelantaste muy bien sus estudios, bueno, él se graduó de licenciado de filosofía en la Universidad de Caracas, que no hay que olvidar que es la actual Universidad Central de Venezuela, ¿no? La principal universidad de Venezuela, ¿no? O la principal universidad pública, al menos, ¿no? Y la más antigua, ¿no? Entonces, y bueno, y como tú apuntaste, bueno, después recibió el doctorado en Sagrados Canones en la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, y la audiencia de Caracas lo aprobó para ejercer como abogado en diciembre de 1793, y se unió al Colegio de Abogados de Caracas de 1795, ¿no? Y para complementar, claro, como tú bien comenzaste a denunciar, él tuvo una dilatada trayectoria de su ciudad natal, ¿no? En Maracaibo, ¿no? Donde, y para complementarla, donde, por ejemplo, fue diputado por Maracaibo en el Real Consulado de Caracas, ¿no? En esta institución que era el Real Consulado de Caracas, fue fiscal también de la Real Hacienda en Maracaibo, o sea, bueno, todo esto, por supuesto, en la época hispánica todavía, ¿no? En la época provincia fiscal de la Real Hacienda, fue regidor, como tú dijiste, fue regidor del Ayuntamiento de Maracaibo y llegó a ser alcalde ordinario de primera nominación de la ciudad de Maracaibo, ¿no? O sea, que llegó a ser alcalde de Maracaibo en la época hispánica, síndico del convento de San Francisco, y un hecho notable es que también fue uno de los encargados, ¿no?, por las autoridades provinciales hispánicas, de investigar la sublevación de los mulatos de Maracaibo en 1799, ¿no? Este episodio que hubo en Maracaibo en la época hispánica, ¿no? Pero entonces cuando llega la guerra de independencia de Venezuela, ¿no?, que comienza, como hemos dicho en muchos podcasts en tu canal, ¿no?, y siempre es bueno recordarlo, ¿no?, que la guerra de independencia comienza en 1810 a raíz de los acontecimientos en Caracas del 19 de abril, ¿no?, y cuando la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que es este gobierno provisional de facto que se formó en Caracas por los futuros independentistas que en esa época todavía juraban públicamente lealtad a Fernando VII, comienza esta guerra porque, claro, el territorio de la Capitanía General de Venezuela se dividió entre las provincias que se unieron, ¿no?, al movimiento de la Junta Suprema de Caracas y las provincias que renegaron, ¿no?, que rechazaron a esa junta y se mantuvieron leales a las autoridades de la península, ¿no?, a las autoridades que es de la península. A la Junta Central, sí. Exacto. Entonces, la provincia de Maracaibo, esto es importante siempre recordarlo, la provincia de Maracaibo fue la más leal, ¿no?, la más leal a la causa realista y a las autoridades precisamente de la península, ¿no?, las autoridades que representaban legítimamente a Fernando VII, entonces la provincia de Maracaibo se mantiene leal, ¿no?, a la causa realista y por eso entra en guerra con las provincias que estaban bajo la autoridad de este gobierno de facto, gobierno provisional que era la Junta Suprema de Caracas, ¿no? Entonces, y Ruz, como tú muy bien dijiste al comienzo del podcast, Ruz se convierte precisamente en Maracaibo en una figura destacada, ¿no?, un dirigente realista destacado en la defensa de la causa del rey y de la lealtad a la monarquía hispánica, ¿no?, a la lealtad a España, ¿no? Y precisamente por eso, porque se convierte en una figura destacada de la causa realista en esta provincia leal, en la provincia de Maracaibo, es que cuando, es que ocurre esto de que el día 18 de febrero, 18 de febrero de 1811, Ruz es elegido por el ayuntamiento de Maracaibo, que es importante para los venezolanos actualmente que sepan que el ayuntamiento de Maracaibo vendría siendo lo que actualmente es el Consejo Municipal de Maracaibo, ¿no? Sería la institución sucesora en la actualidad, ¿no? Entonces, el ayuntamiento de Maracaibo, actual Consejo Municipal de Maracaibo, elige, en esta fecha, 18 de febrero de 1811, elige a Ruz diputado por la provincia de Maracaibo a las Cortes de Cádiz, ¿no?, diputado de la provincia de Maracaibo a las Cortes de Cádiz. Y aquí es importante explicar el contexto para los venezolanos, sobre todo para muchos venezolanos que no conocen el contexto histórico de España en ese momento, porque si ni siquiera se ha enseñado bien el contexto de la propia Venezuela, mucho menos el de España, ¿no? Entonces, sobre todo al público venezolano y también al público de otras naciones hispanoamericanas que nos pueden ver, es que hay que entender que estamos hablando, por supuesto, de la época en la que España, la España peninsular, se encuentra ocupada en su mayor parte por las tropas francesas, ¿no?, por el ejército que envió Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, a someter a España, ¿no?, a ocuparla, ¿no? Entonces, la mayor parte de España se encuentra ocupada por el ejército de Napoleón, pero, claro, los españoles están, los patriotas españoles están luchando contra la invasión, contra la ocupación francesa, en lo que se conoce en España, precisamente como la guerra de independencia de España o guerra de independencia española, que otros le dan otros nombres, por lo menos los británicos le llaman guerra peninsulares, etcétera. Entonces, en este contexto, claro, la mayor parte de la península está ocupada por los franceses, pero hay un territorio que se mantiene libre, ¿no? Podemos decir así una zona liberada, ¿no?, que está controlada por la resistencia patriótica española, por los patriotas españoles que luchan contra los franceses, y en esa zona se encuentra la ciudad de Cádiz, ¿no? Cádiz se viene a convertir como la capital de la resistencia contra la invasión, ¿no? La capital donde se asientan las autoridades legítimas que representan al rey Fernando VII, el legítimo rey que se encuentra prisionero en Francia, ¿no? Mientras que en España... Un dato curioso, Efraín, sobre esta época de división de territorio, es que mientras en Madrid estaba ocupada por las tropas napoleónicas, la casa de la moneda de Madrid acuñaba reales y monedas de oro también, escudos con la efigie de José Napoleón, ¿no?, el hermano de Napoleón. Exacto. Y en Sevilla primero, que es donde estaba la regencia, se empezó a acuñar monedas con el afigie de Fernando VII, ¿no? Ya una vez que ocupan Sevilla las tropas napoleónicas, se retiran a Cádiz y en Cádiz llevan todos los elementos en la casa de la moneda hasta ahí y empiezan a acuñar desde Cádiz, pues, nueva moneda con el busto de Fernando VII. En las Indias, en América, las casas de la moneda también acuñarían con el rostro, la moneda, con el rostro de Fernando VII. Exactamente. Un detallito, no me es mate. No, y es muy interesante, ¿no?, y ayuda también a explicar a los venezolanos que, bueno, que todavía, como digo, no conocen bien ese contexto, que es el hecho precisamente de que Napoleón Bonaparte nombró rey de España a su hermano José, ¿no?, que se vendría convirtiendo en, bueno, al menos para los franceses y este gobierno que formaron en España se convirtió en José I, ¿no?, rey de España, supuestamente, ¿no?, rey de España y de las Indias, pero que había sido impuesto y nombrado por Napoleón, ¿no?, que había puesto a su hermano entonces de rey de España, pero eso, por supuesto, no había sido reconocido ni aceptado por la mayoría de la población española y por los patriotas que luchaban contra la invasión francesa que seguían siendo leales al legítimo rey que estaba prisionero en Francia. Entonces, se puede decir que había... Le llamaban Pepe Botella también. Exacto, Pepe Botella. Entonces, habían en ese momento, por decirlo así, en medio de esta guerra, dos reyes en España, ¿no? Uno queda el rey nombrado por el invasor, por el rey usurpador, queda José I, el Bonaparte, y el rey legítimo, pero que estaba prisionero en España, ¿no? Y en su ausencia, en la ausencia de Fernando, estaban los que formaron la regencia, los gobiernos provisionales que se asentaban precisamente en esa zona de España que estaba libre todavía de la invasión, ¿no? Que es donde se resistía, ¿no? Bueno, pero entonces, el caso es que, para no desviarnos mucho, ya he explicado el contexto que, bueno, entonces los patriotas españoles reúnen en la ciudad de Cádiz las cortes de Cádiz, ¿no? Las que entonces pasaron a conocerse como las cortes de Cádiz, que era una asamblea que terminó convirtiéndose, esto también para que lo entienda el público venezolano, me lo entienda muy bien el contexto, las cortes de Cádiz terminaron siendo, vendrían siendo como una mezcla de asamblea constituyente y parlamento, ¿no? Parlamento del reino de España y asamblea constituyente a la vez, ¿no? Porque, por una parte, se abocó a redactar una constitución y, por otra parte, ejerció el parlamento de España como poder legislativo, ¿no? Como asamblea legislativa o parlamento. Y entonces, claro, tenemos que entonces, y esto es un hecho significativo que, como digo, casi ningún venezolano lo conoce porque esto no se enseña en las escuelas, ¿no? Cuando se habla de este periodo solo se habla de lo que pasaba principalmente en Venezuela y, claro, desde la óptica independentista y de leyenda negra, ¿no? Negro legendaria en contra de los españoles, los realistas. Pero lo que no se dice es que una provincia venezolana como la provincia de Maracaibo llegó a estar representada en un parlamento, en el parlamento de España por un diputado que fue este personaje del que estamos hablando hoy, de Rus, que entonces va como, como ya hemos dicho, fue elegido por el ayuntamiento del Consejo Municipal de Maracaibo, actual, ¿no? El ayuntamiento lo elige diputado, entonces viaja a la península, viaja a España y el día 5 de marzo de 1812 por fin se incorpora, o sea, asume su cargo en la sesión de las cortes de ese día, ¿no? En la sesión de las cortes de Cádiz del 5 de marzo de 1812 Rus se juramenta y se incorpora como diputado de pleno de hecho a las cortes en representación de la provincia de Maracaibo y fíjate tú que llegó a ser, llegó a tener cierta importancia, o sea, no fue simplemente un diputado de estos de los últimos que casi ni participa, sino que llegó a tener una participación destacada porque luego fue nombrado secretario de las cortes el día 24 de febrero de 1813 y además formó parte de las comisiones parlamentarias, las comisiones de honor, justicia y de la encargada de estudiar la situación de Maracaibo, ¿no? Y según reflejan las actas de las sesiones de las cortes de Cádiz, llegó a participar, intervino activamente en las sesiones de las cortes en los debates y resoluciones sobre la situación de la América española y especialmente de Venezuela, ¿no? Entonces, esto es muy importante destacarlo, Emilio, porque bueno, tú lo has llegado a mencionar también con otros invitados en podcast y eso, porque cuando se habla de este periodo no se menciona eso, incluso hay gente que se suponen conocedores de historia que ignoran o se hacen los locos de que la América española llegó a tener bastantes diputados en las cortes de Cádiz, ¿no? Y Ruz fue solamente uno más de ellos. Imagínate que por la provincia de Caracas hay un representante que es familia de Simón Bolívar, Esteban Palacios, tío de Simón Bolívar, para que dejo que digan, ¿no? Exacto, pero entonces, y en el caso de Ruz, entonces, claro, esto sería una cosa que yo creo que incluso ni siquiera en las escuelas del Zulia se enseña que, bueno, porque hay que decir que la provincia de Maracaibo estaba formada por lo que es el actual estado Zulia, pero también por lo que por lo que es el estado Mérida, ¿no? Y entonces, y no se llega a decir esto, ¿no? Que entonces puede parecer una curiosidad, una anécdota, una curiosidad histórica, pero tiene incluso más trascendencia que el hecho de que los zulianos no sepan que ellos tuvieron un diputado en lo que vendría siendo el Congreso o el Parlamento de España, ¿no? En un Parlamento de España tuvieron su diputado, ¿no? Y entonces eso nos habla de cómo los españoles de las Américas, los hispanohamericanos estaban perfectamente en igualdad de hechos en esa asamblea, en ese Parlamento de las Cortes de Cádiz con los peninsulares, ¿no? Y vamos más allá todavía que otro hito es que Rousse precisamente por ser fue uno de los 179 diputados presentes que firmaron junto con el presidente de las Cortes y los secretarios para un total de 184 firmantes que firmaron la primera constitución nacional de la historia de España, ¿no? La constitución de 1812 o constitución de Cádiz, ¿no? Que fue la primera constitución en la historia de España, la primera constitución moderna y que claro eso es un hito importantísimo en la historia española y vemos como un diputado por Maracaibo un Zulia lo que sería hoy un Zuliano firmó la constitución española como representante de su tierra natal como representante de la provincia Maravina, ¿no? Y luego fue reelegido ya con la constitución vigente fue reelegido diputado por Maracaibo para las cortes ordinarias, ¿no? O sea, ya para lo que sería el parlamento ordinario que ya no sería con carácter constituyente sino como parlamento o cortes ordinarias en el año 1813, ¿no? Fue reelegido, ¿no? Para seguir representando a Maracaibo ahora ya en las nuevas cortes ordinarias. De hecho, ese año de 1813 Efraín ocurre una reivindicación por parte de él y es que obtuvo que por un decreto del 21 de marzo de 1813 que se le otorgue a Maracaibo, o sea, que el gobierno español da a conceder a Maracaibo la distinción de ciudad muy noble y leal. Eso es muy importante decirlo. Sí, sí, es muy importante. Entonces, claro, es que eso es destacado por el gran reconocimiento que se le da a la lealtad de Maracaibo precisamente porque hay que recordar que 1813 es el año cuando comienza la Segunda República en Venezuela, ¿no? Cuando Maíño invade por el Oriente, Bolívar invade por los Andes, Bolívar decreta la guerra-muerte. La guerra-muerte y entonces y mientras tanto Maracaibo está luchando por la causa del rey, Por la causa española y con apego y lealtad al régimen de esta monarquía constitucional y liberal que hay en ese momento en la península con la vigencia de la constitución de Cádiz, ¿no? Entonces la distinción la distinción de muy noble leal que aparece hasta en el escudo de Maracaibo es gracias a José Domingo Ruz que lo obtiene en este parlamento por cierto. Exacto. Pero entonces vamos a ver pero vamos a ir vamos a ver que todavía sigue teniendo todavía mayor eh significado significancia, ¿no? Que es que claro, sabemos que al año siguiente ocurre esto tan tan polémico donde donde no nos vamos a detener ni a meter mucho que es el hecho de que Fernando VII ya ha liberado de su cautiverio en Francia cuando regresa a España eh procede a derogar la constitución de Cádiz a abolir la monarquía constitucional y restablece la monarquía absoluta, ¿no? Y asume todos los poderes entonces claro en las cortes como parlamento constitucional como parlamento de esta monarquía liberal las cortes quedan disueltas ¿no? Del 4 de mayo de 1814 y entonces con lo cual Ruz perdió su condición de diputado ¿no? Perdió su escaño de diputado pero sin embargo hay una cosa curiosa o interesante que es que como Ruz era un político personalmente leal a Fernando VII entonces se ve que él se se plegó ¿no? al nuevo régimen absolutista o sea a lo que se conoce como el sexenio absolutista que es este restablecimiento del antiguo régimen de la monarquía y bueno es que es que muchos muchos diputados pidieron la digamos que la derogación de la constitución y firmaron el manifiesto de los persas o sea no es de extrañar esta actitud de José Domingo Ruz bueno pero exacto pero entonces lo que lo que tenemos es que entonces claro como Ruz seguía siendo bueno estaba plegado al nuevo régimen o sea el régimen absolutista de Fernando un político leal personalmente al rey dentro de esta nueva etapa entonces eso le permitió a Ruz redactar un documento que es importantísimo para la historia zuliana esto yo no sé bueno obviamente cuando tú y yo estuvimos en Venezuela ninguno de los dos vivió en Maracaibo ni en el Zulia entonces no sabemos no sabemos cómo se enseñaba la historia en el Zulia pero yo dudo mucho que se haya enseñado esto en las escuelas zulianas y debería haberse hecho porque si fuera la cosa aunque sea medianamente parecida como es en España que se pone mucho énfasis en la historia de cada comunidad autónoma esto debió haber sido muy importante en la enseñanza de la historia del Zulia pero seguramente que no fue así porque esto es un documento de trascendental importancia que ahora los historiadores zulianos de la actualidad sí que le dan mucha importancia que es el documento que redacta Ruz para presentárselo al rey Fernando VII que es el documento titulado Maracaibo representado en todos sus ramos entonces en este documento Ruz pide lo primero que pide y lo fundamental lo básico es que la provincia de Maracaibo sea separada de la Capitanía General de Venezuela o sea hay que entender que siempre la gente sobre todo las élites de la provincia de Maracaibo nunca estuvieron muy conformes con su pertenencia a la Capitanía General desde que el rey Carlos III en 1777 decidió que la provincia fuera una de las que se una de las provincias que se asociaron o fedearon para crear la Capitanía General por su por su decisión ¿no? en aquella sí en aquella real cédula entonces pero claro esto se empeoró mucho más con la llegada de la guerra de independencia por razones obvias lo que hemos mencionado aquí que la provincia de Maracaibo fue la más realista la más leal a la causa realista y se mantuvo en guerra con las provincias independentistas o secesionistas entonces claro aprovechando eso Ruz plantea en este documento que bueno por supuestísimo no hay ni que decirlo que por supuesto él plantea que Maracaibo siga perteneciendo a la monarquía hispánica obviamente pero dentro de la monarquía eso es bueno eso es bueno que lo aclares porque mucha gente ha inventado últimamente de que Ruz quería una república del sur y una república independentista eso es totalmente falso hay que decirlo así totalmente falso eso es una pésima interpretación yo no sé dónde la sacaron pero es lo que hombre si él es aleal a Fernando VII estamos diciendo que es uno de los hombres leales a él incluso en este sexenio absolutista y por eso mismo le presenta y él no le va a presentar un documento a Fernando VII proponiendo que el Zulia sea una o Maracaibo una república independiente si quieres después si quieres después cito un pedacito del documento para que la gente lo escuche perfecto bueno pero entonces entonces lo que plantea es que la provincia de Maracaibo siga perteneciendo por supuesto obviamente siga perteneciendo a España o al imperio español a la monarquía hispánica pero que sea separada o sea que el rey conceda el rey Fernando VII conceda la separación de Maracaibo de la capitanía general de Venezuela o sea que prácticamente Maracaibo se convirtía en una especie de capitanía general autónoma independiente de Venezuela y plantea entonces que a esa provincia a ese territorio de Maracaibo provincia de Maracaibo se le otorgue una autonomía muy amplia eso sí él no plantea lo que estamos diciendo él no plantea la independencia pero sí plantea que el rey le conceda una autonomía muy amplia con muchas prerrogativas o competencias como por ejemplo la creación de un ejército provincial aduanas comarcales un sistema impositivo y una hacienda pública local una audiencia territorial y la custre y pedía que la catedral el colegio y la universidad que estaban asentados en la ciudad de México que hay que volver a recordar que Mérida pertenecía a la provincia de Maracaibo que estas instituciones fueran trasladadas de Mérida a Maracaibo y por qué porque Mérida la ciudad de Mérida su territorio sí que se había separado de la provincia de Maracaibo pero para incorporarse a la causa independentista bueno o al menos las élites de Mérida entonces por esa condición de ciudades leal que se había desgajado de Maracaibo para incorporarse a la causa republicana o secesionista él pedía que la catedral el colegio y la universidad se trasladaran de Mérida a Maracaibo aparte de todo lo demás que hemos mencionado el tema del sistema impositivo la hacienda pública la audiencia territorial y la custre el ejército provincial etcétera etcétera o sea él llega a plantear toda esta creación de una amplia como dijéramos ahora un estatuto de autonomía para Maracaibo pero siempre dentro de la monarquía hispánica que ocurre que el rey Fernando no concedió estas demandas que planteaba Ruz en su documento no sé si quiere entonces leer ese planteamiento así terminamos con eso y seguimos a la siguiente etapa de Ruz porque ya aquí se acabaría esa etapa ¿no? sí bueno es aquí es aquí el tenor de los planteamientos de Ruz abrimos comillas de aquí se sigue que restituir a Maracaibo el goce al goce y posesión del capitán general que obtuvo hasta casi mitad del siglo diecisiete no es más que cumplir con las leyes de restitución al despojado y ejecutar estas en un día en que si cabe obran poderosamente de la mayor fuerza y utilidad de la nación pues ya es preciso confesar que Maracaibo ni por un momento debe depender de Caracas cuyas determinaciones y recursos negados parece se habían propuesto dar en tierra con su agricultura comercio y defensa y no es bien ya se deje de conocer la mejora en que se debe empeñar cada provincia cuando por la constitución política de la monarquía española que acaba de sancionarse todas tienen un interés igual para ocurrir en sus ramos y salir del abatimiento en que las habían tenido los siglos de hierro o las depravaciones de aquellos que con títulos de capitales como Caracas todos se lo absorbían y nada concedían a los pobres subalternas a quienes miraban con desprecio porque nunca consultaron sino su propio interés y el brillo de sus poseedores hay que también decir Efraín que estamos en este momento político de la guerra de independencia donde Maracaibo se mantiene leal y Caracas es una provincia rebelde entonces Rus lo que quiere aprovechar es que como es leal a la monarquía hispánica esta provincia pues restituir y que la capitanía general pues tenga su capital en Maracaibo o sea todos los poderes trasladarlos hacia Maracaibo todo esto en base como siempre hemos dicho en torno a la guerra de independencia o de secesión como queramos llamarlo pero además a tenor de lo que tú leíste ahí se manifiesta también el manifiesta los agravios que la gente de Maracaibo decían que venían sufriendo a manos de Caracas incluso desde antes de la guerra él dice ahí como que Maracaibo siempre ha sido menospreciado y ha sido maltratado por por las autoridades de la capitanía general desde Caracas que la han postergado y le o sea una serie de agravios bueno que algunos serían reales otros quizás no tanto pero el caso pero fíjate tú que por eso por cosas como esa muchos historiadores o la historiografía zuliana moderna consideran a Ruz el padre del regionalismo zuliano o sea plantean que el regionalismo zuliano ese famoso sentimiento identitario y de reivindicación y de autonomía que tienen los zulianos que no llega a ser como como los nacionalismos en España los independentismos pero no no tiene que ver bueno aunque aunque si hay gente que pero claro son una minoría unos loquetos que dicen que hay voces muy minoritarias y que ellos mismos no lo no lo dicen muy en serio pero sí que han hablado de la república del zulia de una eventual república independiente del zulia llevando el el regionalismo más allá ya un verdadero nacionalismo o independentismo zuliano pero sí que hay un siempre ha habido un sentimiento regionalista un movimiento reivindicativo regionalista y mucha gente considera a Ruz el padre del regionalismo zuliano porque precisamente al plantear lo que él plantea ese documento esas reformas que hubieran separado a Maracaibo de Venezuela y lo hubieran otorgado una amplia autonomía incluso se han llegado hay quienes especulan pero claro esto ya entra ya dentro de los terrenos de de cómo es que se denomina esto cuando tú haces historia pero ficción o sea lo que por ejemplo del tipo que hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la segunda guerra sí como algo utópico sí sí bueno o sea que llegan a plantear que si las demandas de Ruz hubieran sido atendidas y el Zulia hubiera sido separado de Venezuela dentro de un régimen de autonomía propio dentro de la monarquía hispánica quizás eso hubiera cambiado la historia y hubiera podido generar unos movimientos históricos que incluso eventualmente por esas movidas del destino hubiera terminado en el Zulia siendo una república independiente pero bueno pero eso ya sería llevar las cosas demasiado lejos y es algo que evidentemente nunca sabemos pero el caso sí es que si ese sentimiento y ese movimiento político del Zulia como sucesor de la antigua provincia de Maracaibo ese movimiento político identitario de reivindicar una mayor autonomía y un mayor reconocimiento al Zulia que Zulia vendría siendo como la Cataluña de Venezuela entonces eso eso viene ciertamente lo podemos situar su punto de partida político desde ahí entonces sí que podía haber motivos para considerar a Ruz el padre del regionalismo Zuliano de un regionalismo más no de un independentismo sino de un regionalismo nada que ver con un separatismo exacto entonces pero bueno el caso es que el rey Fernando VII no hace caso a estas peticiones de este extenso documento que redactó Ruz y que le presentó pero lo que sí hizo el rey Fernando VII fue que nombró a Ruz oidor de la real audiencia de Guadalajara o sea de este alto tribunal de la monarquía hay que decir sí perdona que te interrumpa hay que decir que tampoco era el momento indicado en plena guerra hacer todos estos cambios yo creo que lo primordial en ese momento era mantener los territorios sin que se sesionasen y a lo mejor los cambios políticos para más adelante exacto bueno pero entonces el rey Fernando le da un importante nombramiento que es el de oidor o sea magistrado de la real la real audiencia de Guadalajara en la ciudad de Guadalajara en lo que actualmente es México que en esa época todavía era el virreinato de Nueva España el actual México que por supuesto también está envuelto en su propia guerra de secesión su propia guerra de independencia entonces el rey Fernando lo manda a la Nueva España lo manda a México para que sea magistrado de la real audiencia de Guadalajara y estando allá Ruz termina ganándose la confianza nada menos que del general Agustín Iturbide se hace íntimo y amigo de confianza de Agustín Iturbide que no hay que olvidar que en ese momento el comandante del ejército realista leal a España en la guerra de independencia de México pero como también sabemos después Iturbide en cierto modo cambió de chaqueta porque pactó con los restos los residuos de los rebeldes independentistas republicanos mexicanos pactó con ellos el famoso plan de iguales y entonces se proclamó la independencia de México de España pero con una una independencia pero en principio con una monarquía constitucional en la cual todos estos movimientos de que le ofrecieron la corona a Fernando Fernando la rechazó bueno o fueron pretextos pero al final Agustín se proclamó emperador de México como Agustín I de México y claro como Ruz era un hombre de confianza de Iturbide de este que ahora era el emperador se proclamó emperador de México Ruz pasó a formar parte primero de la junta de gobierno que gobernó México antes de Quitur ajá si me gustaría hacer un inciso aquí Efraín porque muchos van a decir bueno el podcast se llama José Domingo Ruz un maravino leal al rey y justamente participa en la independencia o en la secesión de México pero hay que recordar Efraín que en aquel momento en 1820 el ambiente de la península es con la revolución liberal llevada por Riego y también la nueva digamos proclamación de la constitución de Cádiz y esto a muchos cabecillas realistas como Iturbide y quizás a José Domingo Ruz que como sabemos en 1814 cuando Fernando VII abole la constitución de Cádiz él se apega a esa abolición y continúa apoyando al rey entonces es muy probable que José Domingo Ruz haya sido un conservador que no estaba de acuerdo con el restablecimiento de la constitución de Cádiz en 1820 entonces se pliega fácilmente a Iturbide y el plan de Iguala pero algo muy curioso de todo esto es que hasta el establecimiento del primer imperio mexicano esta fue él está en la junta que en la tarde del 28 de septiembre de 1821 se reunió en el Palacio Nacional de la Ciudad de México que redacta en el acta de independencia del imperio mexicano acta que fue subsecuentemente firmada por 33 de los 38 miembros y una de las firmas ausentes del acta de la independencia del imperio mexicano fue la de José Domingo Ruz y no se sabe por qué exactamente o sea quizás a lo mejor fue hasta por lealtad de no querer firmar el acta de la independencia pero otras personas creen que se había retirado a su hacienda en Toluca por razones de salud pero en verdad no sabemos las razones de por qué fue uno de los cuatro ausentes las otras cuatro firmas ausentes fueron las de los miembros Juan Francisco Severo Maldonado José Mariano de Almanza y Miguel Sánchez de Desinso y bueno a partir de la proclamación de la República Federal en 1823 pues Don José concentró sus esfuerzos alrededor de la creación del Tribunal Supremo de Justicia o Suprema Corte de Justicia de la Nación como tú habías señalado antes ¿no Efraín? Sí, bueno es importante que lo señalas que hicieras referencia yo también lo iba a hacer porque claro es lo que tú dices claro para el público se puede generar como un debate una polémica porque claro estamos presentando un hombre que en principio era un realista ¿no? y así así como tú bien dices se anuncia en el podcast ¿no? como un realista leal a la corona ¿no? a la causa realista y bueno y que haya terminado sirviendo al independentismo mexicano pero es que también a nosotros se nos olvida a menudo que los procesos independentistas o secesionistas de Hispanoamérica fueron muy largos ¿no? o sea comenzó en 1810 como habíamos dicho cuando comienzan las guerras de independencia o de secesión por ejemplo en Venezuela con la campaña de Cora llevado por el marqués del todo del todo exacto comienza en 1810 y hablando de Hispanoamérica en general ¿no? en global ¿no? de toda la América española comienza en 1810 y realmente no concluye del todo sino hasta 1826 cuando cae la última plaza la del Callao y todavía tuvo un epílogo ¿no? que del que tú hablaste con con Antonio Moeno Ruiz al que le mandamos un saludo que fue mandamos un saludo exacto la expedición barrada ¿no? todavía unos años después de 1826 todavía hubo un como un epílogo ¿no? entonces claro en ese proceso que duró más de una década y media es normal que hubiera cambios que mucha gente se enfrentara a circunstancias personales ¿no? y y situaciones políticas cambiantes ¿no? y que muchas cosas muchos acontecimientos dramáticos que cambiaron el curso de la historia tuvieron lugar en ese larguísimo proceso y es normal que la gente cambiaran de posiciones que hubiera situaciones que los llevara como tú dices y uno claro uno solo puede especular porque no está en la cabeza y algo y algo muy importante es que el plan de Iguala la corona se la quieren dejar a Fernando séptimo pero gobernando en Ciudad de México o sea todavía hay mucha gente que apoya el plan de Iguala pero quiere a Fernando séptimo como rey es posible que Rosa haya sido uno de ellos exacto porque además es que el plan de Iguala como tú dices fue un proceso muy peculiar ¿no? fue algo muy particular dentro de lo que fue la dinámica global de las independencias o secesiones hispanoamericanas fue un episodio muy particular muy peculiar porque primero que nada nace de un pacto entre el comandante de las fuerzas realistas que hay Turbide un pacto de él con los restos de los republicanos independentistas mexicanos que para ese momento habían quedado reducidos a unos reductos a unos restos y el pacto entonces hay un pacto entre realistas e independientes republicanos independentistas hay un pacto y como tú dices el plan contempla una independencia sí pero como una monarquía como una monarquía constitucional y todavía la primera opción para ofrecer la corona es al propio Fernando VII entonces que es un proceso muy particular que además como tú apuntas fue en un contexto político muy complejo tanto en Nueva España en México como en la España peninsular entonces ahí ahí había claro ahí había que entrar a unas dinámicas que son muy complejas de lo que pasaba en ese momento en la Nueva España donde incluso en pocas donde se analiza la figura de Iturbide que es una figura muy interesante pero también muy compleja ahí hay mucha tela que cortar es un debate muy complejo pero el caso es que entonces sí claro al final de cuentas Ruz por esa amistad esa cercanía con Iturbide y por la razón que sea y de la manera que él hubiera querido enfocar él personalmente con su compromiso político ideológico personal el caso es que bueno si termina trabajando para la independencia de México dentro de este contexto del plan de igual la proclamación del primer imperio mexicano con la monarquía de Iturbide como habíamos apuntado formó parte de la junta de gobierno provisional luego Iturbide le encargó por ser un destacado juista y amigo suyo cercano le encargó la redacción de los documentos fundacionales del imperio mexicano pero luego vemos que claro luego todos sabemos que Iturbide es derrocado es derrocado por un levantamiento que proclama la república que ya proclama México como república la república mexicana y bueno incluso a la posta de Iturbide terminaría siendo fusilado ejecutado y a todas estas rus pásate a bajar también para la república mexicana ya en la etapa de la república mexicana pásate a bajar pero claro dentro del poder judicial se llega a convertir en magistrado de la corte ejercer su profesión exacto bueno sí como magistrado magistrado del máximo tribunal de la república mexicana de la corte suprema de México se convierte en magistrado de la corte suprema de México incluso llegó a ser su presidente llegó a ser fíjate tú ese es otro dato que desconocen en Venezuela que un venezolano un natural de Madacaibo llegó a ser presidente de la corte suprema de México de la república mexicana hay otro si mal no recuerdo ahorita ahorita te lo digo bueno pero y al final bueno al final entonces claro rus terminó muriendo en México en el año 1835 que hay que recordar que para 1835 ya Venezuela se había separado de la gran Colombia o sea Venezuela ya era también un estado una república independiente definitivamente consolidada y todo esto pero rus nunca volvió o sea los últimos 24 años de su vida no volvió a Madacaibo no volvió a Venezuela y fallece en México en 1835 y bueno y hasta donde sé creo que está sepultado allá también en México entonces este es el epílogo de la vida de este natural de Madacaibo que bueno que tiene una vida tan apasionante por todos estos episodios tan llamativos y significativos e impresionantes de su vida como haber sido diputado de su tierra en un parlamento de España por haber participado en la redacción de la primera constitución española y porque por haber redactado el documento que se considera el punto de partida del regionalismo zuliano y por lo tanto ser padre del regionalismo zuliano y por haber incluso llegado a ser figura destacada en la independencia definitiva de México la creación del primer imperio mexicano y posteriormente incluso magistrado de la corte suprema ya de la república mexicana entonces una vida realmente apasionante y muy particular el otro criollo que te decía Efraín es José Isidro Llanes de Nuño que nació en el año 1770 la población de Santa Cruz de Cagua lo que es la provincia de Caracas y llegó a ser por aquí tengo llegó a ser parte de la real audiencia de Caracas y después en 1805 Carlos IV lo nombra fiscal del crimen de la real audiencia de Guatemala finalmente a la de México en 1810 y en 1822 será uno de los firmantes del acta de la independencia del imperio mexicano otro venezolano en este acta y en 1824 será uno de los miembros de la corte de justicia luego de la caída del imperio mexicano y el establecimiento de la república mexicana todo sobreviviente también de estos tiempos convulsos estos cambios hay que decirlo que también fue realista hay que decirlo algo parecido a lo de José Domingo Ruz pero bueno regresando a nuestro protagonista del día de hoy hay que decirlo que sí José Domingo Ruz es una de las figuras más importantes de la Venezuela provincial y que lo máximo que aportó para la historia es sobre todo los digamos que llamar a los derechos y la mejoría de su pueblo natal como fue la región de Maracaibo ¿no? Sí efectivamente fue una figura que hombre y es triste que en Venezuela y en el Zulia en particular no se le haga reconocimiento no se le rinda tributo incluso ahora creo recordar hay un municipio ¿eh? no, no pero lo que creo recordar es que estoy casi seguro que hace pocos años hubo incluso unas declaraciones polémicas porque un tipo de esto del régimen ¿no? no sé si fue un alcalde chavista de un municipio de allá del Zulia o eso que yo no me acuerdo muy bien pero creo que había una calle una plaza que tenía el nombre de Ruz y él se la mandó a quitar porque dijo que sea un teaidor que que era un que era un vendido al imperialismo al imperialismo español que luchó contra Bolívar contra la independencia que por lo tanto o sea que es muy triste que por el hecho de haber militado en la causa realista no se le haga un reconocimiento en su tierra de la importancia histórica que tuvo ¿no? y cuando más bien sea como sea debían sentirse orgullosos de que Maracaibo tuvo esta representación de un diputado que fue muy activo en las cortes de Cádiz que firmó la primera constitución española y bueno y todo lo posterior y sobre todo con ese documento que tiene gran ascendencia en la historia del Zulia que fue el documento donde él pidió la autonomía de Maracaibo y que fue el inicio de este documento Maracaibo representado en todos sus ramos ¿no? que es el punto de partida del regionalismo zuliano pero entonces son esas cosas contradictorias y bipolares que tiene la historiografía en Venezuela que claro es el padre del regionalismo zuliano pero los mismos regionalistas al menos los que se apuntan a la leyenda negra y al independentismo tienen un conflicto existencial porque quizás quisieran honrarlo como padre del regionalismo pero no pueden porque era realista ¿no? entonces tienen como ese dilema existencial ahí que bueno cosas de la historiografía criolla estoy viendo aquí Efraín y es una parroquia se llama parroquia José Domingo Ruz el Caujaro que queda en el municipio San Francisco del estado Zulia y no le han quitado el nombre a la parroquia que es raro porque yo aquí bueno sale en Wikipedia ¿no? aquí me aparece en Wikipedia pero quizás mucha gente ignora quién es ¿no? porque es que tampoco se le da mucha explicación publicidad la figura de José Domingo Ruz y los pocos que investigan pues se encuentran con este gran dilema pero hay que decirlo así fue una gran figura de la Maracaibo hispánica y fue una persona también que se digamos que estudió y se creó y se formó en esa Maracaibo hispánica hay que recordarlo así así que bueno Efraín ya estamos llegando al final de este podcast muy interesante una figura que hay que como hemos dicho rescatar ¿no? y bueno las cámaras son todas tuyas para despedirse para despedirte de nuestra audiencia bueno como siempre invitar a seguir apoyando el proyecto de Venezuela provincial a seguir viendo todas y cada una de las entrevistas y los podcast que son maravillosos y como siempre les invitamos ¿no? que complementen la información que aquí les damos ¿no? que hagan sus propias búsquedas aunque sea googleando pero que con los nombres y los datos las fechas y los hechos que aquí describimos que los busquen y complementen su saber su conocimiento que nunca está de más ¿no? para así entre todos ir desenterrando y desentrañando la historia real y la historia más detallada y exhaustiva de la Venezuela hispánica y bueno y de Hispanoamérica y del mundo hispánico en general ¿no? y entonces conocer la historia como nos han negado conocerla porque nunca nos las han contado bien o nos las han contado mal y muy poco y a destiempo entonces aquí hacemos esa invitación y que sigan apoyando a Venezuela provincial en todos sus diferentes perfiles y canales en redes sociales muchísimas gracias Efraín y bueno estén pendientes de todas las entrevistas y estos podcasts que realizamos aquí en el canal darle a la campanita para si estén informados cuando subimos pues más de estos vídeos no dejen de darle me gusta y compartirlo si les gustó este podcast junto a Efraín que seguro vamos a estar viniendo con mucho más información y podcast por ahí se viene algo de cine para la próxima semana no queremos adelantar mucho pero bueno estén atentos a nuestras redes sociales y bueno recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos tanto en Instagram como en Facebook de Venezuela Provincial si quieren apoyarnos en este proyecto de divulgación histórica puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo un euro Efraín lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado pues ya nos están ayudando mucho pues en el hacer de este podcast en prop de nuestra historia de nuestra historia hispánica aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta Ángel Suárez Juan Cristóbal García Lomel Isam Daniel Sierra Domingo González Miguel Curbelo y la miembra de nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial África del Valle que también por ahí nos pueden apoyar así que bueno Efraín te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta la próxima oportunidad hasta la próxima adiós Tenerife